Más de 30 comerciantes desnudaron, golpearon y bañaron a un ladrón por haber robado 2.400 soles junto a sus cómplices a un comerciante que llegó de la ciudad de Huancabelica. Todo sucedió a las 5 y media de la tarde. Roger Lázaro Rosas, de 31 años, realizaba sus compras y al llegar a los girones a Tahualpa y Cajamarca, fue despojado de su dinero por tres delincuentes quienes huyeron en medio de los gritos de auxilios de los comerciantes. Fueron los transeúntes quienes lograron atrapar a uno de ellos. Luego de ser golpeado, azotado y desnudado, este se identificó como Luis Bosa, de 44 años, alias Winston. El ladrón fue encontrado sentado cuando los serenos de Huancayo llegaron a la junta vecinal Corazón Huanca. En presencia de los agentes, el malhechor devolvió 900 soles. Con parte del botín, el ladrón fue llevado a la comisaría de Huancayo donde se hizo la denuncia. Nos hemos dirigido a las calles de Cajamarca y Ferrocarril donde hemos auxiliado a un presunto delincuente que se encontraba completamente desnudo, aparentemente golpeado. Según los comerciantes indican que este delincuente en compañía de otros dos han hurtado un promedio de 2500 soles a un contribuyente de la ciudad de Huancabelica y se han dado a la fuga. Pero bueno, que han logrado capturar a uno de ellos, a quien le han propinado golpes, al parecer le han despegado con un jeve, indican, y donde le han despojado de toda su ropa y le han bañado. Conjuntamente con el agraviado se le ha trasladado a este presunto delincuente que ha hecho la devolución de 900 soles a lo que es la comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes.